Había una vez una mujer con alas en los pies Había una vez una mujer marcada por la fortuna Una mujer que hacía el amor solo bajo la luna Llegó a tener todo el amor, se apoderó del tiempo de su hombre Fue el guardián del tiempo El guardián del farol Del tiempo futuro, del tiempo gastado Fue una mujer más caro de ploa No solo verla pasar, se rompían las olas Yo me la imagino en París, bailando el último tango Una mujer muy parecida a ti, ahora que cayó Llegó a tener todo el amor, se apoderó del tiempo de su hombre Fue el guardián del tiempo Fue el guardián del farol El tiempo futuro, del tiempo El tiempo futuro, del tiempo Fue el guardián del tiempo Fue el guardián del farol El tiempo futuro, del tiempo gastado Fue el guardián del tiempo Fue el guardián del tiempo Fue el guardián del tiempo 지quidado Fue el guardián del tiempo Fue el guardián delام Todo para mí, el hermano que no tuve, compartíamos el mundo alrededor. Pronto fuimos a librar las batallas de verdad, y lo hicimos juntos es mucho mejor. Pero se te va a olvidar, con el tiempo. Pronto fuimos a librar las batallas de verdad, y lo hicimos juntos. Se agrietaba la cuestión, intentaste apuntalar, pero se cayó y aunque duela es verdad, no me llegues a olvidar. Descansa a mí, tu recuerdo. Fueron tantas cosas juntos, tantos momentos. Quédate aquí, porque te siento, que te puedas olvidar. Con el tiempo. 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 Música Descansa aquí, tu recuerdo, formas parte de mi historia, de mi tiempo, amigo mío. Como lamento, que te llegues a olvidar, con el tiempo. Música Todo el tiempo, todo el tiempo. Música 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 Busco la ocasión, para hacerte el amor, el gato se interpone. Música 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 Nada es particular, todo el mundo conoce lo que pasará, en el patio de mi casa nada es particular, aquí nadie se moja por los demás. Si, si, esto es así, que entre todos logramos un mundo feliz, si, si, esto es así, que entre todos logramos un mundo feliz. Si, si, esto es así, que entre todos logramos un mundo feliz. En el lado oscuro de la calle, donde vivo yo, esperando que vuelvas, oh no. Somos parte de la historia que todos quieren olvidar, cosecha del setenta y seis. Tembló la tierra a sus pies, el tiempo pasado dejaron estar, ayer, hoy o mañana, la música es mi amada. Que en el viento está grabada nuestra voz, somos lo que el viento no se llevó. No hay nada que reprochar, ninguna batalla que ganar. Canciones que van más allá. El mundo es tan pequeño, demasiado pequeño, en el viento está grabada nuestra voz. Somos lo que el viento no se llevó. Somos lo que el viento no se llevó. No se llevó. No se llevó. Amigos que se fueron. y su lugar nadie ocupó, estrellaron sus guitarras, contra el búnker de las listas. Un día y otro día, se fue gastando su alegría, en la jaula del silencio, duerme su poto blanría. Si alguien pensara que, hemos perdido el tren, que se sumaría a tu feliz lugar. Somos lo que el tiempo no se llevó. No se llevó. Yo, yo me invento el mar, y hacia ti puedo empujar. Este barco de papel, al sol, navegando al sol, de mi habitación. Con tu foto en la pared, acariciando tu piel, eres mi destino hacia ti. Solo así viviré, tu cuerpo dibujaré, tu playa batiré, tu estrella me guiará. Vivar. 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 con el mar y si a tierra tú me dejas este sueño durará lo que dura esta botella eres mi destino hacia ti mi solas diré tu cuerpo dibujaré tu playa partiré tu estrella me guiará mi solas diré tu cuerpo dibujaré tu playa partiré tu estrella me guiará mi solas diré tu estrella me guiará mi cura Niños cansados, hijos de la guerra, aprendiendo a odiar Entre las ruinas de sus pocos años, han hecho su hogar No conocen el sabor del miedo, juegan a matar En su mundo el futuro, es vivir una hora más La otra otra, una moza Que tras el botón balón Niños de Beirut, hágase la luz Niños de Beirut, puedes dejarnos que juegue La inocencia tras las barricadas, no parece dormir Un niño pone pegatinas en su fusil La otra otra, una moza Niños de Beirut, hágase la luz Niños de Beirut, hágase la luz Yños de Beirut, hágase la luz Niños de Beirut, hágase la luz Niños de Beirut, hágase la luz Niños de Beirut, puedes dejarnos que juegue Niños de Beirut, hágase la luz Niños de Beirut, hágase la luz Es que juegue Es que juegue Y altos detalles van entrando en escena Y después de esta cena Yo ya no soy nada Vas abriendo las válvulas Se derrama la pasión Unidos por las manos Y a través del corazón Amor en fe Somos libres Somos libertad Es tan grande Un beso amar Sin carne Un beso amar Un beso amar Un beso amar Abrazamos este tiempo a ciegas Es algo que nos pertenece Una vez o dos veces Te vistes de ángel El universo entre estas paredes Fuera tarde Lleva o truene Pero nada nos va a robar Este momento Amor en fe Somos libres Somos libertad 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 Dime un billete en el primer adiós No tengo tiempo de tomar el té Todo ya ha pasado, ella me ha perdonado Mi chica me ha escrito una carta No importa el dinero que pueda gastar Para volver junto a ella Todo fue un error, ella me perdonó Mi chica me ha escrito una carta En la carta me dice Que sin mi amor no puede vivir Que corra verla pronto Que un día más no podrá resistir La quiero ver Dime un billete en el primer adiós No tengo tiempo de tomar el té Todo ya ha pasado, ella me ha perdonado Mi chica me ha escrito una carta No importa el dinero que pueda gastar Para volver junto a ella Todo fue un error, ella me perdonó Mi chica me ha escrito una carta En la carta me dice Que sin mi amor no puede vivir Que corra verla pronto Que un día más no podrá resistir La quiero ver Tengo un billete en el primer adiós No tengo tiempo de tomar el té Tengo un billete en el primer adiós Todo ya ha pasado, ella me ha perdonado Mi chica me ha escrito una carta No importa el dinero que pueda gastar Para volver junto a ella Todo fue un error, ella me perdonó Mi chica me ha escrito una carta Mi chica me ha escrito una carta Sí, sí, mi chica me ha escrito una carta 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 No importa el dinero que pueda gastar Mi chica me ha escrito una carta Mi chica me ha escrito una carta Mi chica me ha escrito una carta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!